La pelota para Landazuri Pase largo para Jacob Murito Se viene Jacobo a ver que hace el once Jacobo buscará la habilitación atrás para el Tite Para Belli le esconde la guarda Y ahora le da la responsabilidad a Vite Pasa Hurtado por la derecha Está Hurtado, Hurtado, Hurtado El centro de Hurtado venía para el Tite Vamos ver então quem vai Entrar na equipa do Independiente Esas sonido Pasa Hurtado Que gol Pacho vuelve a jugar con Segovia Pica Ortiz Al límite jugando defensa y justicia en defensa Hurtado se ofrece para Ian García Por el medio Pellerano El centro, Hurtigo Matheus Henrique está deitado atrás de la barreira Vamos lá ver quem vai bater É o Ortiz Que bola Forza otra vez pela la izquierda Onde está Chávez Montenegro 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 deixa para atrás para Segovia Otra vez Farabelli Aumentar Farabelli Tiene que jugar La próxima fecha Ante técnico universitario Primero se viene Ortiz El remate de Ortiz Gol Para Pellerano Jugó bien la pelota Para Ortiz Se lanza Goku al ataque Atención Ortiz Que va apilando rivales Bien jugó Entregó para Landazur Y lo habilita Apreciado Ingresa en el área Puede ser buena Ortiz A ver Sorprende a Ortiz Que buena pelota Estaba en línea Independiente Otra vez Le gana a las espaldas Al sudar Ay perdón Y ahora Ortiz Llega Ortiz Ahí está el manejo De pelota con Ortiz Le pego Ortiz Golazo Guaraní 1-0 En Palmeiras We had about 3 or 4 names Being mentioned As the new coach I'll mention a couple In just a second They're currently Leveled with Tigre Interestante Here's the shot From outside Ortiz Le da Un pase y gol Y Torres la termina Introduciendo En el arco de Mendoza Y ahora va Ortiz Ortiz Go Cuando atrás Para Rivera Este Cortito Termina militando Servicio El cabezazo Muy complicado Casi se equivocó Bueno se equivocó Casi le cuesta Esta equivocación Tras el tiro Sale desviado Si señor Cristian Rivera Todavía contra Rivero En el balón Sigue Rivera Filtra Aquí puede ser Ortiz De fortuna en el rebote Va a aparecer Llanes Le pasa por un costado Sigue Fidel Mandó el centro Con la cabeza Le dio Ortiz ¿Tú? ¿Otoño? ¿Sí? A lo mejor Lo quiere mucho Rodríguez Con el disparo La pelota Que se va Esta puede ser Entre dos Intentando Intentando recortar Miren espacio Finalmente Resuelve la defensa Queda la de viva Gran barrida Para recuperar Insisten los yolos El tiro De Argel Pero se te llena el pecho Aquí está El tiro Desviado ¿Tienes razón? Claro, claro Trajimos el tema La palestra Para que luego No diga el productor Que nos tardamos A analizar el juego Ahí está la pelota peinada De media volea Por lo menos metía Antuna La pelota la tiene Rodríguez Tití Para El movimiento de Ortiz Ahora viene el servicio Buscando a Castillo La culebra la bajó Muy bien Por cierto Con buena técnica Viene el toque Por parte de Los Titís Y Cuidado con el solo Ortiz Con la pelota Aquí está Ortiz Otra vez en el área Se le devolvió Barbona Sigue Ortiz Con el centro El palo le dijo Que da El Rodríguez Jesús Angulo El de Atlas El del Atlas Luego Roberto Alvarado Con Jesús Ricardo Angulo El de Chivas Uriel Antuna De Chivas Fernando Beltrán De Chivas El gran problema Universitario Ya deja atrás Lo de la generación Ahora es la conclusión Mosso Dentro del área Frena Mosso Sigue peleando Busca espacio Para sacar el centro La pelota Que rebota en Ortiz Por eso se molesta Viene el centro Bien de cabeza Y ahora el gallo Va por la remontada Alta A tocar para Rivero Nacho Ya controla Ya no hay sorpresa Pero siguen teniendo el balón La tiene Escobar En el centro del terreno De juego No puede pasar Juan Buena Pero con la marca De Freitas Atrás De él Tenía que haber tocado La pelota Porque más atacaban Tres Y vuelve a recuperar El equipo Se los cuenta La tiene mano La tiene mano La tiene mano Esa es la vuelta La teresa Esa es la vuelta En la ventaja Esa es la vuelta Bien deие La tuya īna Y la tuya La tuya Y la tuya Gracias por ver el video.